Bien, a esta hora tenemos comunicación con el general Fernando Acosta, jefe de la 7ª Brigada de Infantería del Ejército, que nos cuenta sobre el envío de ayuda a Cutervo, que le está pasando muy mal, perdón. Están evacuando también a los damnificados según helicóptero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto saludarlos. Y estamos desde el día de ayer, el Ejército, a través de la aviación del Ejército y la 7ª Brigada, nos hemos constituido como un equipo de trabajo a la zona de Cutervo, para poder asistir a los distintos distritos que han sufrido daños por la lluvia, por los huaycos y el desnizamiento de tierra que se han producido en esa zona. Ahora, ¿qué consiste esta ayuda que están enviando a los damnificados, básicamente? Sí. En el helicóptero con el cual se ha constituido esta zona, se ha transportado ayuda humanitaria consistente en carpas, en razadas, víveres para esas localidades que se encuentran audadas por haberse afectado las vías de comunicación, y también se ha transportado de caceríos a distritos y del distrito a algunos pobladores que requerían de ese transporte. Ahora, ¿van a continuar con esta ayuda durante la semana? ¿De qué manera van a apoyar también a los damnificados para reubicarlos, quizás, no? Estamos en este segundo día de trabajo. El helicóptero tiene que retornar a la localidad de Chiclayo, porque también se tiene que atender a otras zonas. Ya se ha coordinado con los alcaldes distritales y el alcalde provincial, quienes han activado sus comités de defensa civil, y en estas circunstancias, en estos momentos, pueden ellos atender ya a la gente en su correspondiente zona. El helicóptero está regresando a la zona de Lambayeque, y seguramente nuestro comando estará poniendo lo más conveniente y más no. Bien, General, muchas gracias, entonces, por esa información. El Ejército está llevando ayuda a los damnificados de Cutervo, en Cajamarca. Nosotros vamos a ir nuevamente en vivo hasta Roma, donde el Papa Francisco encabeza el vía cruz. Sí, 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 ya se encuentra en la página.